Música Bienvenidos a esto que se llama Palo Dao Ni Dios Loquita Inicia una nueva semana El movimiento político y los chismes de los grillos no pueden parar Y como siempre le da la más cordial bienvenida a su amigo Edwin Sánchez Y me acompaña como siempre mi amigo Josué Sánchez ¿Cómo estamos? Amigo, bien, aquí empezando esta semana rica, calurosa Bastante, diría yo Fresca, así es ¿Qué hay amigo? ¿Zurada o qué es? Hablamos de eso de surada, te veo bien tropical ¿Cómo? Ya va a empezar el verano y hay que empezar la primavera El carnaval, el carnaval, el festival de la carne Hoy hablamos de eso de la festival de la carne ¿Qué hubo? Fin de semana una tragedia en progreso Y es que por ahí he escuchado el rumor Que este restaurante que la marquesina se vino hacia abajo Fue porque obligaron a los albañiles a que No terminaran rápido Y no solamente es porque venía la semana santa Sino porque viene el carnaval Claro Es importante Y el carnaval de progreso Ya es un carnaval que le tiene mucho dinero Porque ya está la empresa cervecera esta Que compite con la de la empresa de Mérida Definitivamente Entonces ya se dividen los dos carnavales Entonces pues había que meterle más chancla a esta situación Lo lamentable además de las pérdidas humanas Entre ellos una menor de edad Es que ¿Quién dio los permisos? Pues sí Yo creo que aquí hay que investigar dos cosas Es terrible la tragedia que ocurrió en el bar Mocambo En el puerto de progreso Y pues obviamente La premura La premura con la que se hacen los trabajos Si van a buscar responsables Acuérdense que acá hay un dicho que dice Tanto peca el que mata a la vaca Como el que le jala las patas Exactamente Entonces aquí hay omisión de parte de las autoridades Porque no hacen una verificación real y plena de las cosas Cuando dan un permiso Porque ahí se dice que pues nada más dijeron Oye este Voy a hacer una marquesina Para darle esto tienen que cumplir con el requisito de uso de suelo O sea pagar O un respectivo moche Así es Y pues se dio el permiso y nadie fue a verificar Y lo cierto es que bueno Ya las obras pues no se hacen con un ingeniero Sino que contratas a un albañil para que te lo haga rápidamente Y pues ahí tiene las consecuencias de todo esto No me gustó tampoco porque lo voy a decir No me gustó el escueto Pues ahora sí que mensaje Si quieres verlo así que dio el ayuntamiento de progreso Tres párrafos nada más ¿Qué dijo? Que la unidad de protección civil Está pues atendiendo esta situación Así verá Nos confirman el fallecimiento de tres personas Varios heridos Que ya se fueron trasladados La solidaridad con las familias Y se dará un seguimiento puntual Gracias Ah mira Fíjate que diferencia Un día antes Julián Zacarías El alcalde Ahí estaba paseando en su bicicleta En su bicicleta en el malecón Que es que verificando Sí, sí, ándale mira Que donde se está haciendo lo del corredor turístico Ajá, sí, sí Un bazar turístico No sé qué quieren hacer en progreso Que estaba supervisando eso Acuérdate que cuando atraparon aquella banda Aquellos que habían asesinado a una persona En un restaurante de progreso Claro, así como no Como no enseguida salió Julián Zacarías Que fue un ajuste de cuentas Entre narcos y todo esto Bien que salió allá Y que no Yo con la policía colaboré Ya sabes Super policía nuclear en progreso Exactamente El super alcalde Y hoy No apareció las narices Ni dijo nada Y manda un escueto boletín Exactamente Tres párrafos Debe haber estado allá Y sacar estas fotos que siempre saca Pues sí Estando él allá supervisando Ayudando al director Y entonces esto ¿Esto qué demuestra? Pues que a lo mejor ¿Verdad? Que van a pensar bien Quién van a encubrir por ahí ¿No? Exacto ¿A quién le van a tirar muerto? Sé que está detenido el encargado Ya se reveló el nombre del dueño Hasta el momento no había tantas denuncias Después con el escándalo Que ya se armó en redes sociales Pues olvídate Exactamente Pájaro que comió Voló Pues sí Exactamente Está se acuerdo Pero sí Que el local no tenían seguro Definitivamente Ahora ¿Quién le va a pagar a las familias? Pero ahí está lo más grave Dependentemente que hayan autorizado Que hagan este tramo Claro Que se cayó Que no está supervisado y demás ¿Desde cuándo tiene este bar Que está funcionando Sin una licencia? Así es Y sin una Bueno no más que licencia Perdón Sin un seguro Si antes de otorgarle la licencia De funcionamiento Creo que debe ser como cuando vas a hacer tu carro Debes tener tu seguro de carro Si no, no te dan las placas Si no, no te renuevan las cosas Entonces Eso nos remite a quién otorga el permiso Exactamente Así de fácil y sencillo Ahí debe la fiscalía Entonces Primeramente Que ya mandaron un boletín Ellos sí fueron más Más prontos y expeditos Para decir Que ya están investigando Bueno Que se fueron sobre del encargado Pues si alguien tiene que Pagar los platos rotos Pues no pagar los platos rotos Porque yo diría en este caso Que la verdad Poco tiene que ver Una persona que contrata Solo para que te cuide el changarro Cuando el dueño del changarro Es el que manda a hacer las obras y todo ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí como tú dices La culpa es del dueño del changarro Claro Y de las autoridades municipales Pero pues finalmente Alguien tenía que estar allá Para poder Pues dar los nombres del dueño Qué fue lo que pasó y todo Por eso detienen al encargado Esperemos que eso sea Pero bueno Vamos a ver qué tanto Pues la fiscalía Va a hacer su trabajo Y qué tanto Pues vamos a ver Pues quién asume responsabilidades En todo esto Porque hasta ahorita Porque la verdad Es muy lamentable Mi solidaridad con las familias Pues también yo puedo decir Lo mismo Mi solidaridad con las familias Exactamente Pues no significa Que yo les vaya a hacer justicia Pero bueno Y no solamente justicia Apoyarlas Claro Porque entre los fallecidos Hay una persona Que era un vendedor ambulante Pues sí La menor Y una joven de 32 años 34 años Joven En luta de familias Exactamente Entonces ahí tienes que apoyar A esas familias Para esta situación Así es Verdaderamente lamentable Lo que ocurrió en Progreso Vamos a estar informando Y vamos a ver Pues cómo va a desarrollarse Este asunto Y quiénes van a pagar Pa' lo bonito Pa' lo eh Eh Pa' lo bonito Pa' lo eh Chau.